hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda lura el día de hoy les estaré mostrando el nuevo circular para la tienda de target estas ofertas van a comenzar el día 29 de agosto y se van a terminar hasta el día 4 de septiembre aquí en lo que es la página principal tenemos especiales en útiles escolares nos dice que van a estar algunos por menos de 99 centavos entonces está súper bien hay algunos que van a estar a 99 centavos se encuentran desde libretas folders también tienen crayolas colores pegamento sacapuntas encuentran también lo que es el desinfectante para las manos en la siguiente página tenemos más útiles escolares que van a estar en especial algunos de ellos van a estar bogo compra uno y el segundo te queda con el 25% de descuento tienen otros que van a estar a un dólar encuentran pues de distintos precios en la siguiente página tenemos ya ropa encuentran aquí algunas prendas que van a estar sus precios desde 4 dólares encuentran también lo que son los vestiditos para niñas esos van a estar a 8 cada uno también tienen aquí playeras para mujer que van a estar a 6 cada una su precio va a iniciar tienen también pantalones de mezclilla que su precio puede iniciar desde 8 dólares y encontramos por aquí lo que son las leggings esas también su precio va a comenzar desde 4 dólares en la siguiente página tenemos más prendas que van a estar en especial hay algunos que van a estar a 10 tienen otros a 8 encuentran otros que van a estar a 15 y tienen otros que van a estar a 20 están tanto para niñas niños también hay para adolescentes o jóvenes entonces también está muy bien tienen aquí más playeras que van a estar a 4 tienen otras que van a estar a 5 y encontramos otras que van a estar a 6 en la siguiente página encontramos algunas aspiradoras la más económica está 89 dólares con 99 centavos nos dice que nos estamos ahorrando 20 si necesitan comprar ganchos para colgar la ropa estos paquetes van a estar a 225 cada uno y nos dice que trae la cantidad de 18 en la siguiente página ya encontramos algunas cositas para la cocina están estos platos dice que su precio va a iniciar desde 3 dólares encuentran también este que es un set de como se llaman contenedores de plástico esos van a estar a 18 99 nos dice que trae la cantidad de 34 piezas también está aquí este asador que va a estar a 19 99 nos dice que nos estamos ahorrando 5 en la siguiente página ya encontramos algunos muebles también tienen esta mesa de plástico si están necesitando comprar estos están muy bien ya que se doblan y se pueden guardar para alguna fiesta la mesa va a estar a 46 99 y las sillas van a estar a 9 99 cada una en la siguiente página encontramos toallas que van a estar a 6 tienen otras a 8 encuentran otras a 13 también tienen algunas cositas para el dormitorio está lo que es esta colcha va a estar a 69 dólares aquí nos dice que trae la cantidad de 5 piezas tenemos aquí más cosas para la cocina encuentran también lo que son estos tapetes o alfombras que van a estar de sus precios desde 50 dólares por aquí ya encontramos esta laptop esta es una hp esta va a estar a 169 dólares con 99 centavos aquí nos dice que nos estamos ahorrando 120 tienen también calculadoras que van a estar a 11 99 nos dice que nos estamos ahorrando la cantidad de 6 por aquí ya tienen algunas televisiones ya se está yendo el tiempo demasiado rápido entonces se viene lo que es el viernes negro usualmente lo que son televisiones entre otros productos electrónicos los podemos obtener más económicos para esas fechas por aquí tenemos ya algunos libros que van a estar en especial siempre en target ponen muchos especiales en libros aquí nos dice que van a estar a compra dos y uno te queda completamente gratis tienen aquí está otra computadora que va a estar a 679 dólares con 99 en la siguiente página ya encontramos especiales en celulares también tienen algunos reloj que van a estar en especial por aquí encontramos más especiales hay algunos protectores también que dice que van a tener un 15 por ciento de descuento en la siguiente página encontramos bicicletas y caminadoras aquí nos dice que si compramos una vamos a estar recibiendo una tarjeta de 100 dólares pero pues como pueden apreciar los precios están bastante elevados la caminadora está a 799 dólares con 99 centavos entonces si les interesa comprarla quizás la puedan obtener económica en target aquí ya tenemos alguna ropa deportiva que van a estar algunos bogo compra una el segundo te queda mitad de precio otros van a estar bogo compra uno y el segundo te queda con el 30 por ciento de descuento tenemos ya aquí algunos juguetitos para niñas esos van a estar bogo compra uno el segundo te queda mitad de precio encuentran de distintos aquí en la parte de abajo tenemos estas barbies aquí nos dice que van a estar a 17.99 o 27.99 también está esta carriolita con su muñeca que va a estar a 9.99 encontramos por aquí este juego de monopoli dice que va a tener un 10 por ciento de descuento por aquí tenemos este especial en comida para mascotas aquí nos dice que si gastamos la cantidad de 40 vamos a estar recibiendo una tarjeta de 10 están calificando distintas tenemos también aquí especial en estos productos que son de vitamina c también está calificando calificando lo que es el musinex esos van a estar a compra 2 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares aquí si ustedes tienen cupones pues les pueden quedar más económicos tenemos algunos productos que son de la marca de target que van a estar por menos de 5 dólares aquí encontramos en la franja de color amarillo productos que van a estar a menos de 10 tenemos aquí especial en pañales gasta la cantidad de 100 y vas a estar recibiendo una tarjeta de 20 dólares están calificando los productos que son de bebés desde pañales productos de avino también está la fórmula entre otros alimentos tenemos aquí estos otros este contenedor que es para los pañales que va a estar bogo con el 25 por ciento de descuento tenemos también aquí este especial en productos que son de cuidado de la piel esta oferta nos dice gasta la cantidad de 25 dólares y vas a estar recibiendo una tarjeta de 5 están calificando los productos de olay encontramos de gold bond tenemos de ceraví también de yergens aquí si ustedes tienen cupones pues recuerden que lo pueden incluir para que les queden más económicos tenemos también por aquí este especial en alimentos encontramos los tomatitos que son los cherry van a estar bogo compra uno y el segundo te queda con el 25 por ciento de descuento tenemos también los yogur que son de choban y compra uno y el segundo te queda mitad de precio encontramos ya por aquí lo que es el jamón ese va a estar a 2 por 7 dólares las galletas de oreo van a estar a compra una y la segunda te queda con el 25 por ciento de descuento tienen también lo que son los paquetes de botellitas de agua esos van a estar a 3 paquetes por 10 dólares por aquí tenemos más alimentos entre algunas bebidas también tenemos también aquí algunos especiales en bebidas encontramos lo que son las aguas minerales van a estar a 3 paquetes por 10 dólares encuentran también los paquetes que son de sodas esos van a estar a 3 por 14 dólares también tienen chips que van a estar a 3 paquetes por 6 encuentran lo que es el helado a 2 por 8 dólares tenemos aquí la oferta en detergente esta oferta nos dice en esta ocasión compra la cantidad de 3 y vas a estar recibiendo una tarjeta de 10 esta oferta está buena vamos a estar recibiendo lo que es el png en el png vienen cupones buenos que son para detergente entonces aquí pues nos queda un poquito más económico está calificando productos de swiffer bounty charmín tenemos el tide el tide pots tenemos el downy los productos de un stopover entre otros entonces aquí ustedes pueden estar combinando esta oferta para que les quede económica encuentran también aquí este especial en productos del cuidado personal compra la cantidad de 4 y vas a estar recibiendo una tarjeta de 5 dólares están productos de crees también están productos de secret oral bi gerbal essence pantene venus entre otros también aquí ustedes pueden estar combinando la oferta tenemos aquí también este especial en productos de cuidado personal compra 3 y vas a recibir una tarjeta de 5 dólares encuentran los play text también están los yuba y cótes también tenemos aquí estos productos que van a estar dentro de la oferta de compra 3 y vas a recibir la tarjeta de 10 encontramos aquí productos que van a estar a 269 entre otros precios también y pues aquí hemos llegado al final de circular para la tienda de target vamos a tener algunas ofertas buenas recuerden que todo depende de los cupones que tengan muchísimas gracias por haberme acompañado si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte hasta luego